bueno señores y señores cómo están ustedes hoy hoy vamos a estar viendo un especial que agarré en amazon por el 4 de julio el precio de esto es y esto va en la parte de atrás de tu ram o de tu jeep o de tu cualquier realmente cualquier carro que tenga para arrastrar arrastre y que tenga el sistema eléctrico de que puedas conectar tus luces a la parte de atrás ok esto es de dios de namex es la marca esto lo que hace cuando tú prendes la guagua él va a aprender rojito si tú das reversa él va a cambiar a esta luz clara para ayudarte en la reversa y si vas a a frenar aquí ella palpadea y frena se pone igual intensa que tus luces de freno esto es lo que hace aquí están los features si le quieres dar pausa el vídeo y ver las cosas que hace este esto que está aquí ok porque en especial de verdad está demasiado muy caro y el especial cuando pusieron especial a 100 dólares esto fue arrancarle la mano porque de verdad está bueno me gusta el sistema esta es la parte de atrás de enganchas tus cosas lo pones y ya está dice que en cinco minutos está instalado vamos a ver cuanto a mi meta en cuando yo meterlo en instalarlo pero dudo que yo meterle nada más cinco minutos en poner esta cosa ahora los brackets para poner las luces que yo tengo en las ramas en la parte de atrás son de ellos mismos de dios dynamics de verdad por el precio los brackets están buenos pero están como medio virados y no traen instrucciones o creenme un dolor de cabeza en ponerlo vamos a ver cómo es esto lo abre y ya veo estos son los stickers dios dynamics que fantástico creo que aquí es para la garantía aquí está la luz está enganchado pero yo creo que yo le voy a hacer un tornillo lo voy a pasar le voy a sacar esto y le voy a poner un lock para que no se lo roben aquí en puerto rico y aquí es que con ésta entonces qué más trae déjame poner esto a un lado y esta es toda la conexión tú vas a sacar estos pines lo vas a vas a sacarle el que viene de fábrica lo desconecta pones este y el que trae tu fábrica lo conectas aquí y creo que esto va conectado a tus luces de reversa y ya y esto va conectado a la parte de atrás aquí y ya está y eso es todo supuestamente bien fácil de instalar vamos a ver cuán chévere entonces lo puedo hacer bueno señores les enseño cuando esté montado si me gusta si no me gusta si le cayó a la ram si no le cayó a la ram pasen buenas tardes todos y que disfruten este fin semana vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.